Bueno, mi nombre es Martín, soy el presidente y CEO de la empresa AES Argentina. Levante la mano quien conoce AES. Allá está la gente de AES y nadie más, básicamente. Es una empresa que tiene poco glamour, pero es una empresa importante, produce energía eléctrica, en este caso el 12% de la energía que consumimos en este país. Yo trabajo en la empresa desde hace 20 años, estoy en este puesto desde hace 8. Tengo 46 años, estoy casado y tengo 3 hijos. Yo empecé mi vida laboral de muy chico, a los 14 años empecé a trabajar mientras iba al colegio secundario. Trabajaba en la fotocopiadora. ¿Alguien sabe lo que es una fotocopiadora acá adentro? Bien, bueno, no estoy tan viejo entonces, pero creo que ya no se usan más. En aquel entonces se usaban mucho las fotocopias. Yo trabajaba en la fotocopiadora de la Universidad Tecnológica Nacional, en la ciudad de San Nicolás. San Nicolás es la ciudad donde yo nací. Es una ciudad muy chica, que queda a 200 kilómetros de acá, más o menos, de 100.000 habitantes. Yo trabajaba en la fotocopiadora de la universidad, mientras estudiaba en el colegio secundario, básicamente para pagarme mis costos. Mis costos de salida con amigos y demás. No fue muy difícil para mí conseguir el trabajo en la fotocopiadora, porque las fotocopiadoras se la habían concesionado a mi tío, con lo cual fue fácil, no tuve que mandar currículum, nada, fui directamente. Y lo que sí era difícil en aquel entonces era irse a la fotocopiadora después del colegio, y todos mis amigos iban a jugar al fútbol, o a, no sé, juntarse en un bar. Pero bueno, yo empecé a trabajar a los 14 años. Cuando terminé la escuela, me fui a estudiar a la universidad donde sacaba fotocopias. Seis años después me recibí de ingeniero en electrónica, y durante los seis años que estuve estudiando en la universidad, trabajaba también en otra fotocopiadora, en una escuela secundaria, que era un caos total. Hoy no hay fotocopiadoras en las escuelas secundarias, pero en aquel entonces había, imagínense ustedes, todos chicos de la edad de ustedes, o más chicos, yendo a buscar todos juntos en el recreo de las 9 de la mañana la fotocopia de Ciencias Sociales. Mil personas en un cuartito así. Era un caos. Hacía eso y tenía con dos amigos una empresa de venta de computadoras. Entonces, un día típico mío en esa época, durante los seis años de estudio de la facultad, era, me levantaba a la mañana, temprano, iba a la fotocopiadora de la secundaria, trabajaba hasta la una de la tarde, volvía a mi casa, almorzaba, me iba a la facultad, iba a la fotocopiadora de la facultad, seguía trabajando en la fotocopiadora de la facultad, hasta las 6 de la tarde, en ese momento, empezaba el cursado de la carrera de ingeniería, hasta las 11 de la noche, volví a mi casa, llegaba a 11 y media, todo lo hacía a pie, obviamente, no tenía auto, las distancias eran más o menos 10 cuadras entre un lugar y otro. Llegaba a mi casa, mi mamá me esperaba con la comida caliente durante 6 años, una santa a mi madre, y mientras comía, estudiaba, porque básicamente tenía que estudiar, y después, a veces, no siempre, pero usualmente nos juntábamos con mis otros dos amigos para llevar adelante el negocio de venta de computadoras. Me acostaba a las 2 de la mañana y el otro día arrancaba a las 7 de vuelta. Algunos acá pueden pensar que la vida esa era sacrificada, otros no, lo cierto es que hay infinitas vidas con infinito más sacrificio, pero lo cierto es que la percepción de cada uno es la realidad, lo que uno percibe para esa persona es la realidad más absoluta, y yo en ese momento percibía que lo que yo hacía era sacrificado, decía, ¿qué es sacrificada? ¿qué es mi vida? Pero no estaba triste, porque en principio lo que yo pensaba era que todo ese sacrificio era parte del camino que yo había construido para lograr lo que yo quería, que era progresar. Y el objetivo que me había puesto, o la definición de progreso para mí, era poder venirme a vivir a Buenos Aires y ser autosustentable. Ese era el progreso en mi cabeza en ese entonces. Y todo lo que yo hacía, el sacrificio que yo hacía, lo veía como parte del camino para poder lograr aquello. Y acá viene un punto importante. Tener la oportunidad de poder recorrer ese camino, yo lo veía como, valga la redundancia, una oportunidad. Como algo muy positivo. Y este es un punto importante, porque las oportunidades existen. Ustedes piensen, yo me recibí en marzo del 2002, plena crisis en el país, peor que ahora. Peor que ahora. En ese entonces los jóvenes llenaban las embajadas y los aeropuertos para irse del país, como se ve ahora también. sin embargo, yo me había puesto en ese entonces un objetivo pequeño, que sabía que me hacía feliz, y recorría el camino pensando en la oportunidad que yo tenía de poder recorrer ese camino. Y eso no es menor. Y algo muy importante, lo recorría con actitud positiva. Yo estoy convencido, y esto creo que es relevantísimo para la vida, que si uno se pone un objetivo que anhela, por más chico que sea, y recorre el camino para alcanzar ese objetivo con una actitud, esa palabra es importantísima, actitud vehementemente positiva, el camino se recorre de una manera liviana, se recorre de una manera ligera, uno está contento, la pasa bien, porque está con una actitud positiva y porque sabe que al final del camino hay algo que si lo lográs te va a hacer feliz. Entonces yo resumiría esto de la siguiente manera, el objetivo final puede cambiar, incluso puede ir cambiando durante la vida misma de uno, todos vamos a tener un objetivo distinto y durante la misma vida de uno el objetivo ese va a ir cambiando. Eso es importante tenerlo. Y también es importante establecer el camino y recorrerlo con actitud positiva. Y la pregunta que yo me hago a veces es ¿esa actitud positiva fue fundamental para que por ejemplo yo hoy llegue a tener la posibilidad de conducir una empresa tan grande como esta? ¿esa actitud puede ayudar a otras personas a que les pase lo mismo? ¿Puede pasar eso en Argentina como está hoy? Yo creo que sí. Y básicamente creo que para eso hacen falta tres puntos. El primero es ponerse un objetivo claro que ya lo dije antes. Yo les voy a contar después cuál es mi objetivo hoy pero antes de adelantarme a eso les quiero poner un ejemplo puntual. Yo trabajo en una empresa que tiene como misión o como visión mejorar la vida de las personas y acelerar un futuro energético más sustentable. Espectacular. Mejorar la vida de las personas y acelerar un futuro energético más sustentable. Me encanta trabajar en esa empresa. Es un objetivo claro. Es un objetivo claro que está buenísimo y lo tengo muy en claro y puesto ahí. El segundo punto el segundo punto tiene que ver con la actitud positiva que hablábamos antes. Y esto para mí es innegociable. Para mí una actitud positiva es más importante que todo lo demás. Una actitud positiva en alguien cuando encara algo es mucho más importante que un currículum, que datos técnicos, que los títulos que tengas atrás, que la experiencia incluso que tengas atrás. Según lo que yo he vivido en mi vida puedo concluir que la actitud positiva es lo mejor que podés tener. Y finalmente el tercer punto que a mí me ha servido mucho es pensar que nunca nada, nunca nada es muy bueno o muy malo. Nunca nada es tan relevante. Ni lo bueno ni lo malo. Cualquier cosa que nos parezca espectacular, cualquier logro que nos parezca espectacular hoy o cualquier error o cualquier fracaso que nos parezca enorme hoy dentro de unos años va a ser una anécdota que alguien va a contar en una mesa. Dentro de 100 años vamos a estar ojalá que no si la medicina avanza pero más dentro de 200 años vamos a estar todos muertos. O sea, va a ser una anécdota, nunca nada es tan relevante. Si vos te quedás dormido en los laureles porque conseguiste un éxito pasajero o si te quedás pensando en el error que cometiste no vas a llegar o al menos vas a detener la marcha en ese camino hacia el objetivo que te pusiste. ese es el tercer punto y es importantísimo. Finalmente lo que yo quiero contarles también como les dije antes es cuál es el objetivo que me puse hoy en la vida cuál es esa foto de la que les hablaba que cuando estaba en San Nicolás era venir a vivir a Buenos Aires y ser autosustentable. El objetivo que yo me puse hoy en la vida la foto que tengo adelante que me hace recorrer el camino que recorro hoy es la siguiente foto es la foto de mi familia de mis hijos con mis nietos que no tengo todavía no soy tan viejo pero mis hijos con mis nietos comiendo un asado en la galería de mi casa. Eso es lo que yo quiero. Entonces todo lo que yo hago ahora lo hago pensando en ese objetivo final. Eso hace que los sacrificios que yo hago ahora porque sigo haciendo sacrificios como todo el mundo los haga contentos porque tengo ese objetivo en la cabeza y los haga pensando que el sacrificio que estoy haciendo es para cumplir aquello. Realmente yo creo que ponerse un objetivo sencillo simple y claro al final hace que el camino a recorrer sea un camino más estable. Y para cerrar les quiero contar que según mi experiencia no hay nada más importante en la vida laboral o en la vida profesional que tener un equilibrio. La familia los hijos los amigos los momentos de diversión sana tienen que estar a la par del trabajo. Si uno tiene en claro eso y lo practica les aseguro que el camino se hace más ameno y conseguir el objetivo de la foto que uno se pone al final se consigue más rápido. Y también creo que tener eso en claro tener en claro muy en claro que la familia los amigos los hijos y la diversión sana están al mismo nivel que el trabajo alarga la vida. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos